La segunda edición del circuito del Banesto Golf Tour arrancó este año con fuerza y ha conseguido posicionarse como el circuito femenino profesional más atractivo de nuestro país. 2010 ha resultado ser un magnífico año para las jugadoras que han competido, demostrando estar en muy buen nivel de juego. El primer torneo del año lo ganó Emma Cabrera Bello en el campo gaditano del Santi Petri. La canaria, muy igualada a Marta Prieto casi desde el hoyo 14, provocó un playoff apasionante. Fue entonces cuando Emma consiguió un par adjudicándose la primera victoria de la temporada del Banesto Tour. Muy contenta, ha sido un día durísimo y la verdad es que ya no consistía en quién jugaba mejor al gol, sino en quién cometía menos errores. Y bueno, para suerte para mí, pues ha sido la que menos errores ha cometido esta vez. La inglesa Rachel Bell se impuso en el Banesto Tour que se celebró en mayo en el Club del Golf de la Moraleja, en Madrid. Con una segunda vuelta de 70 golpes, 5 bajo par, no vio peligrar su triunfo en ningún momento, ya que supo mantenerse en lo más alto de la tabla durante todo el torneo. La tercera prueba fue para Laura Cabanillas en el campo pontevedrés de Meis. La malagueña con un golpe menos que María Botel se adjudicó el triunfo en un emocionante final. Cabanillas se convierte así en la única jugadora que suma dos títulos en el Banesto Tour, ya que ganó otro el año pasado en Málaga. Súper contenta. Me ha costado y he luchado hasta el final porque María no me la ha puesto fácil y ha jugado muy bien también, pero bueno, alguna de las dos tenía que ganar. En julio disfrutamos en Barcelona de otro interesante play-off en el campo de San Cugat, entre Marina Ruti y la amateur Andrea Vilarasau. La victoria fue finalmente para la Gipuzcuana, quien ya ganó el APG en este mismo campo en 2006. La jugadora profesional entregó una tarjeta de 62 golpes, la más baja del torneo hasta el momento. Fue complicado el verde del 16 que lo metí, pero fallé el del 17, el 18 estaba un poco lejos, digo, ahora no vas a hacer la tontería de hacer aquí un bogey, venga va, dos pads y siete menos. Muy contenta, récord de mi vuelta, sí. A la vuelta del verano las jugadoras compitieron en el club de golf de la Peñaza en Zaragoza. Allí Carmen Alonso se proclamó vencedora al imponerse de nuevo en otro interesante play-off, Aiciar Elguezábal. Nuestra compañera no dudó en conceder el partido a Carmen en cuanto supo que la Vallisoletana era la ganadora final. En su retorno al golf profesional, Raquel Carriedo, que llegó a ser número uno de Europa, se hizo con la sexta prueba del Manesto Tour, que se celebró en el Real Golf de Pedreña. La jugadora aragonesa entregó una segunda vuelta de 67 golpes y seis bajo par en el total. En cuanto supe que había ganado el torneo, lo primero que he hecho ha sido llamar a mi madre y a mis hijos, que además me ha dicho que habían ido al Pilar a ponerle una velita a la Virgen. El último torneo del Manesto Tour tuvo lugar en el campo de Levante de Villaitana. Allí, Kaisa Emilia Rutila se impuso en el segundo hoyo de play-off a María Hernández, con quien había terminado empatada. La finlandesa batió el récord del campo con una vuelta de 62 golpes, 10 bajo par, con ocho verdis y un iguel. La temporada ha acabado con Marina Ruti como líder de la orden de mérito. El año que viene el Manesto Tour arrancará de nuevo proporcionándonos más buenos y apasionantes momentos de golf femenino. La temporada ha acabado con Marina Ruti como líder de la orden de mérito.